A ver, pongámosle dónde está mi tarta, el viejo bastardo que no le quiere. Y aquí pongámosle puta madre a la furina. A que no mucho hidro. Sí, y aquí con el deluxe. Bueno, ¿será que se muere a esta altura? No sé. Mi click creo que sí se va a morir. Nunca le reviví, nunca le curé. Ahora sí. Ahora sí eres. Suéltate, cabrón. Ya. Ya. ¿Listo? A ver, vamos pidiendo deseos. Bueno, yo vi por los primeros diez. Le estoy poniendo cuidado aquí en la batalla. Vamos a ver. Ya tiré. Ya tiré. A ver, arco. Eh, freminetes. No te quiero, pero bueno. A mí me salió la... La Shenling. Tirada gratis. Otro freminete, puta madre. Me salió la... ¿La qué? Ah, la eh. Tres, cuatro estrellas. Wow. Shhh, shhh. Me sale... Ustedes... Esto sí me está saliendo peligrosamente muchos. Sí. Pero tengo miedo. Tres estrellas, sí. Ni siquiera conté el pity. Uy, se lo me soñó uno. A ver, voy a bailar. Uy, que tiraba más bailas. Uy, lindé. Que tiraba más bailas. Otro freminete. Uy, puta, le voy a llevar. Es eso, es desgraciado. No lo tenía ni con una costela así. Yo estaba bocay, ahora es un seis. Uy. ¿La Charlotte? Voy a pasar. Otro freminete. Puta, me lo freminete. Me está diciendo, úsale, úsale. Úsale, te va a gustar. Otro bebé, ya ese es el seis, creo. Sí, Shailin, ya también creo que yo le tengo el seis. Uy, el freminete, ahorita creo que me sale el seis, creo. Brazos de las cartas. Uy, ya me salió un arma. Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió. Uy. Pierda, me salió un arma a mí. Dale lentito, dale lentito, Susa. ¿Estoy en eso? No quiero ver. Sí. Sí, salió, salió. Sí. A ver, a ver, déjame. Sí, 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 sí. Ya lo vi, ya lo vi en la trascencia. Bien, bien, bien. Ahora por el arma. Bien, 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 bien. Espera, 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 déjame ver. A mí, en esta creo que ya me sale el dorado. Dale lentito, sale el dorado. Listo, ya le pongo a jugar. Ya le voy a tener ahí, Ketikol. Sí, 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 hijo de puta. Mierda, maldito previnente. Dale, dale, ¿qué se llama? S6. Vamos, vamos, vamos. Ya. Sí, hijo de puta. Tengo miedo. Sí. Sí. Sí, sí, hijo de puta, sí. Salió, 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 salió. Ahora solo nos quedan las armas. Sí, sí, sí. Uy, mamazota. Eso, salió la mamazota. Ahora el de armas. Listo. Uno. Dos. Dos. Va el primero. Uy, a la primera. No me jodas. Uy, no había tirado nunca el de armas, te juro. No tenía. Uy, no había tirado nunca el de armas. No jodas, no jodas Doble legendario No me digas que eres doble legendario Tal vez Qué marica tan de buena Eso es suerte, loco, eso es suerte Eso sí es suerte Carajo O sea, en teoría me gasté 90 deseos 90 deseos entre las dos cosas Mañana me compro la lotería Yo lo haría Eso, o mañana me atropezo Ya se me acabó la suerte La colega suerte de un año Sí, ya se acabó La suerte de este año ya se me acabó Ya, creo que es la última ronda de 10 La última ronda de 10 No puede ser Vamos, vamos, vamos Sí sale, sí sale Dale lentito, dale lentito Bien, 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 bien Bien Ya, ya Güey Bien, bien No las hice este mal, los terminé lanzando yo Bien, buenísimo No, marica, menos mal Buenísimo, buenísimo Ahora viene lo más divertido Le pongo en el equipo Oh my god A ver, dile, tú estás muerto Oh my god A ver, a ti te voy a poner tu armita Porque por algo te la saqué Excelente Artifactos toca barbear Constelación, nada Talento, nada Ah, pero sí O sea, se hace En el ataque se hace como una especie de os Pero no se convierte el arma O sea, el arma Un arma base O sea, el arma base